Dentro de unas ruinas un joven encuentra un pergamino y un cuadro, al salirse le aparece un señor que le dice que espera que ninguno de los objetos tenga un maleficio. Han pasado 25 años, conocemos a Vicky y a Juanito despidiéndose de su tía. Un periodista, Julián Cardona, tiene información de la familia de Martino, en vez de mandárselo por correo a su jefe, decide ir para entregarlos en persona, antes de ir se escucha unos ruidos extraños en su casa. Camino al periódico una sombra lo persigue, choca con alguien y empieza a quemarse, termina calcinado en una combustión espontánea. Vemos a Enrique Martino apagando una vela, su hijo Gerardo se le acerca dejándole un libro negro. Beatriz se despide de su novio Álvaro, que se tendrá que ir a cuidar a su hijo, antes de irse la sorprende en contrabajo, tiene que encargarse de los servicios funerarios de Julián y revisar su seguro. Vicky está esperando a su mamá pero ella le informa que no podrá llegar, Vicky se molesta ya que tendrá que cuidar a su hermano, Beatriz se lamenta, no le gusta fallarle a sus hijos. El jefe de Julián no puede esperarlo y decide imprimir el periódico sin la noticia. Raúl de Martino le pide a su hermano Jorge que vaya al panteón a ver a su madre, pero él no quiere, Raúl se pelea con Jorge por ser muy frío. Beatriz se comunica con la esposa del fallecido, Álvaro está con ella y trata de confortarla, pero desde lejos alguien la vigila, es el mismo quien chocó con Julián. Raúl se va al ver que su padre está llegando, Enrique por su parte trata de hablar con sus hijos pero nadie le hace caso. Beatriz llora al recordar cuando se fue su esposo, quiere ayudar a la esposa del oxiso que sabe lo que se siente, Álvaro le dice que él siempre la acompañará. Beatriz al fin llega a su casa y se disculpa con Vicky, pero a Vicky no le gusta la vida que está teniendo. Enrique ve su pulsera, eso hace que se sienta triste y molesto. Beatriz pide por su familia para que estén bien. El sirviente de los Martino le avisa a Enrique que sus hijos no comerán, Enrique se siente solo. Por otro lado Beatriz le preparará el desayuno a sus hijos y come con ellos, Beatriz les dice que saldrá temprano para hacer algo juntos, deciden ir a ver a su papá. Jorge llega a la mesa, pero le dice que tiene que irse, que no podrá ir al panteón que le deje una flor de su parte. Por otro lado Raúl quiere evitar a su padre. Las amigas de Vicky sueñan con Jorge. Enrique al fin se encuentra con Raúl, pero él lo evade. Enrique le levanta la voz y le dice que porque trata de evitarlo, Raúl le pide que sea sincero con él, que solo quiere saber que le sucedió a su madre, quiere la verdad. Enrique le dice que ya sabe que tuvo ataque de esquizofrenia, que perdió todo ese día, incluso a sus hijos. Raúl no lo acepta, quiere saber que la hizo cambiar tan rápido. Enrique trata de hacerle entender, pero Raúl le reprocha que él nunca estuvo para ellos. Llega el compinche de Martino, para llevarse la computadora del reportero, hasta amenaza al jefe. El jefe ve la pulsera y lo entiende todo. Unos niños molestan a Juanito, se burlan de él porque no tiene papá y lo dejan encerrado en la bodega. Beatriz pide el registro forense de Julián Carmona, le avisan que el reporte dice que fue fallecimiento natural, ella se impresiona pero no le dan el reporte ya que es confidencial, ella los amenaza y se va. Una maestra libera a Juanito, él finge que está bien y que solo estaba jugando. Beatriz llega con Álvaro y le avisa del fallecimiento natural, ella quiere llegar hasta el fondo de todo, Álvaro le dice que se encargará de todo, hasta trata de liberarla de tanto trabajo. Beatriz y sus hijos ya están en el panteón. Raúl también se encuentra en la tumba de su madre, en eso llega Enrique, Raúl decide irse pero Enrique le dice que puede contar con él, pero él se va, Enrique se pone a hablar con su esposa. Beatriz está en la tumba de su esposo, Juanito ve a su gato Leo y se va a perseguirlo, se mete a la tumba donde está Enrique y ve una serpiente, la serpiente lo ataca pero en eso Enrique lo toma del hombro. Beatriz se pone a buscar a Juanito, Juanito le dice a Enrique que vio una serpiente, Enrique se sorprende pero no hay nada, Juanito le dice que se perdió y Enrique lo ayuda. Vicky se encuentra a Raúl llorando y le dice que se lo puede ayudar, él le dice que no. Beatriz se encuentra a Juanito gracias a Enrique, él le dice que no le había dicho que tenía una mamá tan hermosa y se presenta.